Hoy día vamos a recibir en nuestro panel para el trabajo digno, ¿cierto?, a dos invitadas de lujo. Macarena Ortega, vicepresidente de Conatro Cops. Qué difícil nombrarlo. Macarena Ortega, vicepresidente de Conatro Cops, Confederación Nacional de Trabajadores del Comercio, Servicios, Call Center y Casinos. Y Jimena Castro, vicepresidente de Fenasap, Federación Nacional de Sindicato de la Salud Privada. ¿Estamos hablando de salud privada? Aquí lo tenemos. ¿Estamos hablando de trabajadores del comercio, servicios, Call Center y Casinos? Tenemos a la Macarena Ortega. Jimena Castro y Macarena Ortega, entonces, en nuestro panel para el trabajo digno. Hablando siempre de la voz de los que sobran con los y las trabajadores. O sea, es mi área, déjame decirlo. Así que, bienvenidas, chiquillas. Muchas gracias por estar acá en la voz de los que sobran. La primera pregunta, bueno, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Primera pregunta, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están? Estamos bien. Están ansiosas porque quedan pocos días para juntar las 10.000 firmas para la iniciativa popular de norma que se ha discutido en el Consejo Continental. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo va? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por darnos este espacio, por estar acá. Bueno, estamos bastante entusiasmadas porque... ¿Cuántas firmas llevamos, chiquillos? Aproximadamente 3.000 firmas. Ya faltan 7.000 nomás. Apenas, apenas, pero tenemos todas las ganas de lograrlo y además estamos haciendo todos los despliegues necesarios para que eso ocurra. Desde estar acá, por ejemplo, desde una publicidad que sale en el diario, desde hacer en vivos en Instagram, desde desplegarnos en distintos programas de televisión. Los sindicatos y los trabajadores dijeron, ya, esto me conviene a mí, voy y firmo. No me cuesta ni 10 minutos. Nada, absolutamente nada. En eso estamos desplegados en este momento. Estamos haciendo un trabajo de voz a voz, de cara a cara, visibilizando un proceso que está invisibilizado. Queremos que los trabajadores y las trabajadoras se involucren en este proceso para resguardar nuestros derechos en una Carta Magna como es la Constitución. Entonces hemos hecho un trabajo cara a cara con cada uno de nuestros asociados, todos desplegados, todos los directores a nivel nacional, a nivel país. Estamos en cada uno de nuestros asociados. Y además hemos ido a los centros comerciales también a hacer campaña, a entregar folletitos con el código QR que lleva directo a nuestra Iniciativa Popular de Norma. Y también las compañeras de la salud han estado en distintos centros y clínicas ahí con sus afiliados y afiliados recolectando firmas. ¿Qué dice esta Iniciativa Popular de Norma? Porque nosotros estamos hablando en general de la Iniciativa Popular de Norma a los trabajadores. Que cuéntenos. Ahí está el código. Ese es el código QR. Está el código QR. Acerca a la tele, esté su celular y lo puede... Al escanear la lleva directa a la Iniciativa, ingresa su RUN, su clave única y le da a apoyar. Recuerda que son 10 iniciativas a las que pueden ser apoyadas. Muda, qué mala de salud, la de... Oye, voy a hacer un comentario. Tú dijiste RUN. La gente no dice RUN. Ella cacha. Rol único nacional. Eso es subveniente al RUT, es rol único tributario. Empresa. El RUN es el personal. Muy bien, ¿eh? Se cachó, se cachó. Ya. Digamos cuáles son los que contiene esta Iniciativa. Porque hablar de la Iniciativa en general... Sí. Ustedes han dicho que es bueno para los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Esto es precisamente para que el derecho al trabajo digno y decente esté incorporado en la Constitución, ¿cierto? ¿Qué contempla? Que contempla cuatro ejes principales que son... Bueno, yo los menciono y Jimena los explica que son el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga efectiva, también al reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado y el derecho a la sindicalización, a la autonomía sindical. Bueno, son derechos que todo trabajador con quien nosotros conversamos le hace eco, le hace eco en su vida y pensamos que estos derechos pueden crear una diferencia en la calidad de vida de nuestros sosos asociados, hombres, mujeres, trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. Ya. Como dijo acá la compañera, nos hemos juntado, nos hemos mirado, nos hemos encontrado, hemos trabajado juntos distintos, distintos sindicatos, federaciones y confederaciones del mundo sindical, del mundo de los servicios y hemos convenido que estos derechos son fundamentales para nuestra vida y nuestro desarrollo como trabajadoras y trabajadores. Lo que hoy existe es el derecho al trabajo, pero no nos dice qué tipo de trabajo y es por eso que encontramos relevante que esto esté considerado. Ahora bien, en el proceso anterior también presentamos una iniciativa popular de norma que era muchísimo, muchísimo más robusta, pero al menos que estos derechos estén consagrados y conseguir las 10 firmas, primero que todo, para eso estamos acá precisamente, es necesario para que se realicen mejores relaciones laborales finalmente. La negociación colectiva es una manera de que las empresas hagan una repartición de su riqueza. El derecho a la huelga es una manera de presionar, ¿cierto?, para que las y los trabajadoras puedan hacer efectivas su negociación colectiva. Entonces, son cuestiones que parecieran pequeñas, pero que finalmente trascienden en cómo se lleva la vida laboral. Es un hecho extraordinario cuando uno analiza el mundo del trabajo que hay años en que más de 50% de las huelgas en Chile son huelgas ilegales que quedan fuera de la normativa de cómo se arregla la negociación colectiva y cuando han habido gobiernos que tratan de cambiar eso, no como el gobierno de una nueva mayoría que trató de hacer cambios al código laboral, el tribunal constitucional los declara inconstitucionales. Entonces, en este momento, los derechos laborales reales, como recomienda, por ejemplo, la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, son inconstitucionales. Se espera, entonces, una constitución que no hace eso. Pero, Jimena, le quería preguntar, FENASEP, igual que con ATRACOPS, se ha desplegado fuertemente a favor de esta iniciativa popular de normas y específicamente han ido a los centros médicos, ¿cierto?, a los trabajadores privados de salud, buscando su apoyo. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Están interesados en esto? ¿Están dispuestos a firmar? ¿Cómo va? Mira, el primer encuentro que nosotros estamos haciendo, igual que con ATRACOPS y nuestros compañeros, estamos haciendo un cara a cara, vamos con el trabajador a pedir su firma de apoyo. Al explicar la iniciativa de norma, tenemos una muy buena recepción. Primero, reconocer, sí, que es un proceso que ha estado invisibilizado, que los trabajadores tienen poco conocimiento de él, no se ha dado el realce que este proceso significa y con poca participación nuestra. Pero, sin embargo, en el cara a cara, cuando nosotros le explicamos qué significa para nuestro sindicato el tener aprobados estos cuatro pilares fundamentales que ya hemos nombrado, como la titularidad sindical, el derecho a huelga efectiva, la negociación colectiva a multinivel y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, han hecho eco profundo nuestros trabajadores. Al reconocer esto particularmente, ellos sienten y piensan, y así también nosotros creemos, y por eso estamos en esto, que cambiaría en forma sustancial la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras. Nuestro sector es un sector joven con una alta participación femenina de mujeres, mujeres que ejercen su labor de dueñas de casa, pero también de madres proveedoras, de madres de familias monomarentales. Entonces, cuando uno le habla de esto del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, es un reconocimiento al aporte que cada una de nosotros, cada una de las mujeres de esta patria, entrega a la sostenibilidad de la vida, y también a la contribución a la economía nacional. El último, uno de los últimos estudios del Banco Central indica que el aporte que se hace al PIB, al PIB, es alrededor del 25%, o sea, lejos de cualquier rama de la productividad. Y ese trabajo doméstico, el que hace cada una en su casa, el de cuidar a la familia, del proveer los cuidados básicos para la familia, de lo que es tan elemental como la alimentación, la preparación de los alimentos, del vestuario, de la ropa, de todo lo que hacemos, cada una de las mujeres en este rol que ha estado socialmente vinculado a la mujer, tanto como culturalmente, como que nos ha tocado ejercer de manera anónima, sin ningún reconocimiento. El que nosotros lo propongamos como eje fundamental, como derecho fundamental en la Constitución, releva este trabajo a la dignificación que merece. ¿Sólo un reconocimiento o podríamos hablar también de que tenga seguridad social la persona que ejerce labores de cuidado y trabajo doméstico? Bueno, para empezar debe existir un reconocimiento, ¿cierto? Y desde ahí generar política pública para que pueda haber otro tipo de reintegro. Son bastante más temerosas que lo que hicimos nosotros. Nosotros pedíamos por lo menos seguridad social. Y lo entiendo. Y lo entiendo porque en el fondo es otro proceso con otra... Y otra efervescencia también. Sí, pero sí. Primero el reconocimiento y después... Lo que pasa es que el trabajo doméstico, si uno lo considera el trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo, que es lo que es, deberían tener, por ejemplo, accidentes laborales, deberían estar cubriendo una ley, ¿cierto? Deberían tener pensiones después cuando jubilen, etcétera, etcétera. Algunos van más allá y dicen que deberían tener un sueldo. Yo lo comparto, pero no sé si es el momento de plantearlo por la coyuntura que existe. Hablan también del despido arbitrario, la prohibición del despido arbitrario, ¿cierto? ¿A qué se refieren con eso y por qué lo pusieron? Bueno, hoy cualquier empleador puede despedir, ¿cierto? Por el artículo 161, haciendo alusión a las necesidades de la empresa. Y eso se utiliza de forma arbitraria incluso para generar discriminaciones por la orientación sexual, por el género, por un sinfín de cuestiones. Y es un despido, a nuestro parecer, injustificado. Y es por eso que debiera existir una limitación o una prohibición, más bien, respecto a este despido. Y que para quienes lo ejerzan, tengan sanciones. Pero hoy día las tienen. Hoy día el Código de Trabajo está en la vulneración de derechos fundamentales. Sí. Ya. ¿Usted quiere que no lo puedan despedir? Que pueda tener que volver al trabajo? Bueno, de hecho, acá está señalado que quienes ejerzan en el mal uso del despido de necesidades de la empresa sean sancionados, como, por ejemplo, el reintegro al trabajo. Ah, ahí está el cambio. Excelente. Claro que sí, porque en el fondo el día de hoy, claro, pero tenés que ir a tribunales, gastar plata, etcétera. Y además podrías estar, puedes recibir hasta 11 veces tu indemnización, ¿cierto? Tu sueldo. Sí. Pero te quedas igual sin trabajo. Ese es el punto. Me parece. Eso es lo que quería llegar. Sí, a mí me parece que ahí sí que hay un cambio sustancial. Es sustancial, porque en el fondo el día de hoy, si uno se siente discriminado porque alguien usó el 161, inciso primero, reclama, incluso puede pedir el 30% porque fue mal dispedido, incluso podría pedir transgresión de derechos fundamentales y ganar entre 6 y 11 sueldos más. Pero te gastas sin pera. Claro. Y fue por una discriminación. Si lo haces volver, y más encima le ponís los 6 meses, ¡ojo! Es reivindicativo absolutamente para una persona. Lo otro que me gustaría también relevar es dos aspectos. La negociación colectiva y la huelga que ustedes mencionaron. Hoy día están limitadas. Así es. En general, la negociación colectiva no se puede en algunos aspectos. La constitución hoy día prohibir cierta negociación colectiva, la constitución de Pinochet, la constitución de Jaime Guzmán, y además limita el derecho a la huelga. Si ustedes se fijan en el 19 número 8, no me acuerdo los números que tiene, número 6, número 5, limita la huelga. Y lo importante es que la huelga es el único instrumento que tienen los trabajadores de estar a la par con el empleador en una negociación de quién aguanta más en una negociación colectiva. Si tú le quitas eso y dices, no, porque por esto no, por esto otro no, por esto otro no, y empiezas a poner limitaciones a la huelga, al final la desnaturaliza, incluso llegando a lo que teníamos antes, ¿no? De reemplazo en la huelga. Gracias a Dios con Michelle Bachelet eso se terminó. Pero era una cosa que era impresentable para el mundo sindical y para el mundo laboral en general. Entonces yo creo que es muy relevante lo que ustedes están haciendo en materia de negociación colectiva y huelga. Claro. Hoy día la huelga existe, ¿cierto? Nadie podría decir que en Chile no existe derecha huelga. Existe. Ciertamente está tremendamente limitada y los servicios mínimos, por ejemplo, vienen a poner unas limitaciones tremendas, brutales. Se han aprovechado los servicios mínimos, porque al final ahora estuvo el servicio mínimo. Sí. Sí, hay una exageración de servicios mínimos. De protección del empresario. Dígalo, dígalo. Lo voy a decir así con sus propias palabras. ¿Quién hace esta ley es el propio empresariado para protegerse a sí mismo? No para proteger a los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Sino que para proteger, ¿quién? Los bienes de los propios empresarios. Queremos cambiar eso. Por eso es que es importante apoyar esta iniciativa de norma. Queremos llamar a todos y a todas los trabajadores y trabajadoras a que apoyen. Así como dice Macarena, muy fácil, por ahí ya pusieron ahí el código QR. Ahí está, en la esquina. Usted acerca su celular ahí y puede entrar directamente. Entra directamente a la página de participación ciudadana para dar su apoyo y romper estas barreras, romper estos candados que tenemos como trabajadores y trabajadoras. Una, para ejercer nuestros derechos y también para proteger los derechos que hemos ganado y no perderlos. Sí, acordarse que el Código del Trabajo nació con todas las modificaciones que ha tenido en el plan laboral de José Piñera Cheñique, ¿cierto? El hermano de Sebastián Piñera, José Piñera Cheñique, que creó la AFP. Bueno, también creó el plan laboral por ahí por el año 78. Y le quitó una cantidad de derechos a los trabajadores que hasta muy de a poco, todos estos años después de la dictadura, se han ido algunos recuperando, pero otros no. Otros están ahí en la Constitución, por lo tanto eran intocables, las limitaciones en la huelga, la no negociación colectiva de algunos sectores, o que no puede terminar en huelga. Puedes negociar colectivamente y tienes que ir a un señor ahí en la inspección del trabajo a negociar porque no puede tener huelga. ¿Dónde se ha visto eso? Esa es una limitación. La Corte Suprema ha ido más allá y ha dicho que la huelga no solamente es la arreglada. La propia Corte Suprema ha tenido que ir más allá a la propia Constitución. Yo encuentro una muy buena iniciativa, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, una cuestión que en este país es como lo que pasaba con los trabajadores de casa particular, que tenían un sueldo más bajo por ley. Horarios más extensos. Horarios más extensos, etc. Y vos decís, oye, basta. O sea, porque los parlamentarios tenían nana, es que es como de la familia. ¿A dónde? ¿Si a una trabajadora? Bueno, lo mismo. Aquí hay una cuestión de reconocimiento a los trabajadores de trabajo doméstico y de cuidado que siempre recae, o sorpresa, a las mujeres. Y no reciben, no tienen seguridad social, no tienen sueldo. Bueno, esto tiene que estar en la nueva Constitución. Yo lo apoyo firmemente. ¿Hazán? Sí. Yo quería volver a otro punto de esta iniciativa popular de ley. Porque dentro del derecho a la sindicalización, dice la autonomía sindical específicamente, ¿no? Cada vez que escucho la frase de autonomía sindical a mí me genera resquemores, porque esto es un poco como la libertad de trabajo. Es una frase que se puede ocupar para debilitar el sindicalismo. ¿Qué quiere decir con autonomía sindical? El propósito es que las y los trabajadores tengan la libertad de afiliarse a una organización sindical nacional o internacional por el simple hecho de querer participar en un sindicato. Básicamente eso. Y es una protección adecuada para que exista, es que redundamos otra vez, en la libertad sindical. O sea, básicamente hacer uso de un derecho que tenemos las y los trabajadores. Además, implicaría, si tú me permites, que no haya grupos negociadores que no sean los sindicatos. Pues esta cosa de los grupos negociadores que fueron creados ahí, entonces después cuando la ley los mató, vino el Tribunal Constitucional, ¿se acuerdan? Ah, no, tiene que haber grupos negociadores. ¿Y quién pone los grupos negociadores? Los empresarios. Entonces la autonomía sindical también es sólo los sindicatos que deben negociar colectivamente y no estos grupos creados para que al final sean condescendientes con los empleados. Además, estamos hablando de que los grupos negociadores pueden hacerlo con ocho personas en una empresa de, no sé, de 300, 400. O sea, es una gran suma de trabajadoras y trabajadores que se queda sin derecho a la negociación colectiva únicamente gracias a estos grupos negociadores que alguna vez tendieron a la desaparición. Pero bueno, el Tribunal Constitucional dijo que sí debían existir. Hay que recordar también ahí que son los sindicatos con sus representantes los elegidos democráticamente y participativamente por sus bases. Entonces ellos son como derecho inalidable los representantes de los trabajadores en estas negociaciones. Entonces es relevante. ¿Tienen algo que los elegidos en un Estado no tienen? Que los pueden hacer caer por una censura. Exacto. Miren eso, ¿ah? El 20%. El 20% puede pedir censura y hay una votación. Anda a ver eso a ver si puede hacer caer a Piñera cuando quisimos todo que se fuera. No había. En cambio, los dirigentes sindicales que son elegidos democráticamente por un periodo de tiempo pueden caer si hay una censura a los trabajadores. O sea, es mucho más amplio el derecho de los trabajadores respecto de ello. Sí, un autor que no existe en el Estado, pero sí existen los sindicatos. La fuerza de los y los trabajadores se basa en la unidad que tienen. Unidad y organización, justamente. Parte de esa unidad y organización, por supuesto, es la posibilidad de crear sindicatos. Esa es la libertad sindical en el sentido más básico. Y si eso no se protege, entonces claramente poniendo trabas a la creación de sindicatos se dificulta la negociación colectiva, se dificulta que el poder democrático de los trabajadores se exprese. El problema es que, al otro lado, si se permite la creación de muchos diferentes sindicatos para debilitar a los trabajadores, tener una falta de unidad, es parte de cómo se tergiviza conceptos como la autonomía sindical, como la libertad sindical, cuando en realidad eso no es nada más que una estrategia empresarial para debilitar esa democracia. Ahora, si se logra un cambio con la negociación colectiva multinivel, o por rama, como quieras llamar. Eso es lo fundamental, que realmente se logra negociación de contratos colectivos con mayores salarios, solo cuando estamos hablando de la mayor unidad posible. En ese caso, Jimena, ¿cómo sería la práctica para los centros privados de salud, por ejemplo? ¿Se podría hacer ese tipo de negociación multinivel? Estamos convencidos que sí. Estamos convencidos de que podemos mejorar las condiciones a través de este sistema, de las y los trabajadores. ¿Existe el empleo público? En el empleo público existe, pero en el privado no, porque está... Bueno, ahí vamos a entrar en otra discusión. O sea, la salud, ¿qué es lo que es? ¿Es un aporte a la salud de todos los chilenos o es un negocio? Nosotros estamos regidos por el Código del Trabajo, no por el Código Sanitario. Entonces, visto como negocio, obviamente que la negociación ramal o multinivel nos favorece. Podemos negociar condiciones básicas que no solo tienen que ver con las remuneraciones nacionales, que es lo primordial, pero también hay igual trabajo de igual valor, iguales funciones, pero tenemos distintas situaciones en cada centro referente a otras condicionantes también del trabajo, como son las protecciones, como son los tipos de trabajo que ejercemos, dónde y cómo lo hacemos. Por ejemplo, está de más decirlo, pero también lo tengo que decir. Condiciones tan distintas a un trabajador de una clínica X, a otra clínica, por ejemplo, la alimentación. Cosas tan básicas. En algunos, haciendo trabajo con el mismo valor, las mismas funciones. En una clínica A, tengo que llevar mi alimentación. Y en otra clínica, simplemente te la dan, te la provee. Y más encima te la provee un nutricionista, que está preocupado de eso. Entonces, debemos salvar tantas cosas, temas de tipo remuneracional, pero también de condiciones básicas a unificarnos. Somos trabajadores iguales. Entonces, eso viene a hablar de la igualdad de oportunidades, de la igualdad frente a la ley. Sí, la negociación colectiva multinivel o negociación ramal existe en Uruguay, en Argentina, en toda Europa, ¿cierto? Y no se ha caído el mundo, ni son comunistas. Macron y todo el gobierno francés o todos los gobiernos que existen en Europa existe negociación ramal, en que todos los que trabajan en el área de salud privada pueden negociar mínimos comunes. Todos los que trabajan en bancos pueden negociar mínimos comunes. Todos los que trabajan en puertos pueden negociar. Todos los que trabajan en el retail, sí, Falabella, París, no sé qué, no sé cuánto, tienen mínimos comunes que negocian. Eso está en todas las partes del mundo desarrollado y que respeta a los trabajadores. Y acá en Chile es como si hablaba una blasfemia, ¿no? Exacto, exacto. Elevar la negociación colectiva a multinivel, como nosotros planteamos, significa que trabajadoras pueden organizarse voluntariamente, democráticamente, con autonomía, ¿a qué nivel la van a hacer? Si la van a hacer a nivel de la empresa, si lo quieren hacer a nivel de holding, si la quieren hacer a nivel de función, de rama de la producción. Tener la libertad de poder asociarnos, discutir, dialogar y llegar a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, incluso de quienes no están con poder de sindicalización en este momento. Justamente eso es lo que busca una negociación por rama, pues que la gente que no tiene posibilidades de formar sindicato o que no tiene posibilidades de participar de una negociación colectiva, indistintamente cuál sea el motivo, que tenga pisos mínimos. Y eso es, siempre Hassan decía, nosotros dimos muchas charlas con Hassan sobre este tema, aunque le parezca curioso, y Hassan decía, va a haber distintos sueldos mínimos en un área, en otro área, como hayan negociado, va a haber distintos horarios, horarios distintos. Siempre lo mencionaba Hassan, porque en el fondo es ese sector que negoció, o rama, va a negociar con los empleadores en general y va a tener un mínimo. Y ese mínimo involucra a los trabajadores que se desempeñen en esa área sin que estén necesariamente sindicalizados. Y eso también es una... Porque finalmente no todos los trabajadores tienen las mismas necesidades. Los de la minería tienen unas necesidades, los de la salud tienen otras necesidades. Y a eso apunta también la negociación por rama. Sí. Por eso que hace eco, por eso que hace eco los trabajadores cuando nosotros bajamos a nuestros sindicalizados a decirles, mira, tenemos la posibilidad de una negociación ramal. ¿Puedo yo decir por qué mi sueldo, por qué mi trabajo, con la misma función, la misma capacitación, vale más en un lugar que en otro? Y necesitamos 10.000 ecos. 10.000 ecos que cada vez se van sumando. Ahí está. Hablamos con los trabajadores. Ahí está el código QR. ¿Ustedes también se pueden sumar, apoyar esta iniciativa? Esta iniciativa, ahí está el código QR, escanea el código QR y lo va a llevar directamente, directamente a la página de participación ciudadana. Y voy a decir algo que puede ser un poquito... Algunos están muy decepcionados con este sistema, con este nuevo emprendimiento de nueva constitución, esta nueva iniciativa, digo. Bueno, hagamos este esfuerzo. Ya, ok, podemos estar todos sin ganas. Ah, hágalo. Usted participó. Nadie le va a poder decir, ah, no pescaste. Va y firma una iniciativa legal, la de los trabajadores, la de la salud, ¿cierto? Y algunas que usted considere que tendría que estar la nueva constitución. No es un gran trabajo. No se reste para esto. Porque al final del día, igual hizo algo en esto. Y apoyó una iniciativa. Aunque después usted vote como quiera después. Pero hágalo, participe. Nadie le podrá decir, ah, ¿qué estás diciendo si votaste? Si no participaste. Perdón, participé. Estuve en una iniciativa legal y puse mis 10 firmas para las iniciativas legales que yo quería que estuvieran. Después veré si rechazo o acepto. Pero ponga la iniciativa, a ver cómo se discute, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante participar. No, es tan fácil, lo estoy haciendo. ¿Estás haciéndolo? Sí. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por haber venido. Para mí, por lo menos, me queda clarito el mensaje. Están en los diarios, están en intervenciones en la prensa, en programas como este, yendo a hablar con los trabajadores, con este código QR, la iniciativa de los trabajadores. A mí, por lo menos, es muy importante. Y los invito a elegir esas 10 iniciativas que les da la oportunidad al sistema, este nuevo, iniciativa de nueva Constitución, a elegir esas iniciativas que usted quisiera, que estuvieran en la Constitución nueva. Si ustedes quieren votar rechazo, después vote rechazo. Pero ahora participe con esta iniciativa. Es la 8339, Derechos Laborales Fundamentales, la nueva Constitución, iniciativa 8339. Le invitamos a hacerlo. Quedan tres días. Así que todos van a apoyar con mucho ánimo, con mucha participación. Aprovechemos los espacios. Macarena, Jimena, muchas gracias por haber venido. Agradecemos a ustedes el espacio.